¿Qué pasa con los que recibieron a Cristo y después a los meses se aparta? Dice, y se ahorca por problemas de matrimonio. ¡Wow! ¡Qué complejo para que alguien llegue a una decisión tan terrible como esta! Pastora Consuelo, ¿qué decirle a esta hermana? Ella dice que una persona se acercó a Dios, ¿cierto? Pero luego se separó de Dios. Yo pienso que cuando uno se acerca a Dios y luego lo abandona, pues todo en lo que creía lo desechó. Yo no estoy segura ni voy a decir, no es que él se suicidó porque se ha separado de Dios. Lo que pasa es que con Dios tenemos todas las soluciones en la mano. Él nos ayuda, Él nos respalda, Él nos levanta, Él nos restaura, Él hace tantas cosas por nosotros, pero si nos vamos a quedar solos en la vida ante un problema, se le olvidó seguramente que Dios podía restaurar su matrimonio, se le olvidó que Dios podía volver, que ese amor entre los dos volviera. O sea, Dios es maravilloso, pero nos toca permanecer pegaditos de Dios. Yo creo que estamos teniendo problemas graves porque yo creería que la persona que se aparta, es que nunca realmente Dios entró a su corazón y dice que no. Dice que recibieron, especulemos, ¿verdad? Dice que recibieron a Cristo, o sea, que Cristo entró a su corazón, aceptó la salvación y es hijo de Dios. Tiene problemas con la mujer, no tan extraña. Tremendo. Y después se suicida. Yo creo que estar en el cielo, como están todos los hijos de Dios, me parece a mí. A mí el pecado, para mí el pecado del suicidio, que es un pecado, no nos separa del amor de Dios. Para mí, es mi perspectiva. Yo creo que la palabra apartar, por ejemplo, en mi país cuando se decía se apartó, no quiere decir que la persona voluntariamente dijo, exacto, sino que la santificación, definieron el apartarse con un asunto de santificación y lo confundieron. Y otra vez, explicar, porque quizás mucha gente necesita entender esto. La cruz me trae a la regeneración, pero la vida de resurrección tiene que ser aplicada por el Espíritu Santo. Es otra experiencia completamente diferente. Esta persona, si yo interpreto la palabra apartarse, como siempre se vio en mi mundo pentecostal, no quiere decir que negó a Cristo y aposta a todos. Simplemente no está caminando en esos pasos de ir a la iglesia, orar, estar en santificación. Entonces, él recibió seguridad eterna, pero no llegó a caminar una vida del Espíritu en la que logró vencer el desafío cuando tuvo la crisis en su relación, pues se disparó a este término, ¿verdad? Y llegó e hizo lo que hizo. Pero yo estoy de acuerdo con don Jonás. A mí me parece, a simple vista, que la persona está en la presencia del Señor. Pero acuérdate también que el poder del pecado es destruido en la cruz, pero no la presencia del pecado. En otras palabras, hasta que seamos regenerados, vamos a tener la presencia del pecado. Pero ya el poder, con respecto a mi relación con Dios, ya no tiene efectividad. Entonces, otra vez, yo creo que él subió a la presencia del Señor. Yo no podría decir eso porque creo que es peligroso decir eso. O sea, para mí, todo el juicio, el Padre se lo entregó al Hijo. ¿Peligroso mandarlo al infierno? El Padre entregó todo el juicio al Hijo. Así que yo no puedo ni decir que alguien está en el cielo o está en el infierno. Yo no tengo esa capacidad. Ah, bueno, sí. Entonces, yo tengo que omitir esos comentarios. Yo no sé si recibió a Cristo de verdad, de corazón. Yo no sé. No, pero yo dije que sí. Yo dije que sí. Entonces, decir que sí lo recibió. Yo no puedo ponerme en ese plan. Yo dije, si alguien conoció a Cristo de verdad, entregó su vida a Él, según lo que sabemos de la palabra, si leemos la palabra, usted que dice que la lee, ¿verdad? Ahí va bien, ahí va bien. Usted que la lee tanto sabe que si hemos aceptado a Cristo Jesús y aceptamos que por su sangre Él ha lavado nuestros pecados, ¿verdad? Significa todos los pecados. Entonces, si es de verdad nacido de nuevo, si de verdad es un Hijo de Dios... Y si no apostató antes de hacer lo que hizo, porque llegó a ser Hijo de Dios. Yo creo que alguien podría ser Hijo de Dios. Y si no apostató antes de ser Hijo de Dios, Él en su ceguera, en su ofuscamiento, cometió un grave error, se quitó la vida, ¿cómo vamos a mandarlo para el infierno, por favor? La sangre de Cristo es superior a Él. No, yo creo que aquí a nadie podemos mandar ni para el cielo ni para el infierno, entre otras porque nosotros no conocemos el corazón y el único que lee el corazón es Dios. Pero sí hay una serie de cosas que pasan en las iglesias. Perdón, 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 hermana Consuelo, nada más para decir que, vea, yo nací en la iglesia, yo tengo 68 años, predicaciones he oído muchas y he oído muchos predicadores hablar de que el que se suicida va para el infierno. No, eso no lo podemos afirmar, ninguno podremos afirmar eso, ni para el infierno ni para el cielo. Yo pienso que Dios es un Dios personal. No, 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 para el cielo sabemos, mire, para el infierno no sabemos, familia. Porque el adulto, el adulto no se va a quemar, también tiene razón. No sabemos. No le hagan el niño decir, los adultos, los borrachos, los homicidas, no lo van a heredar, no lo digo yo, el hijo Pablo, lo respite Apocalipsis. Eso es que todo eso, Juan Carlos, tiene posibilidades de arrepentimiento, recibiendo a Cristo, todos esos apóstolos, hasta que tú acabas de decirle, Los homosexuales, ladrones, todos tenemos, porque tú y tú también, y todos hemos tenido, aquí no hay nadie que pueda tirar la primera piedra, ni la segunda, ni la tercera. Correcto. Entonces, aquí el punto que está hablando el señor presidente, es si la persona recibió a Cristo, no hay más que hablar, claro que no se sabe si recibió o no, pero sí lo recibió, sí lo recibió, recibió a Cristo y es salvo. Que tenga, el que dijo, yo soy la vida, se la vaya a quitar después. Ahora, una falla. Ese no es el punto. Yo creo que pasa algo así. Déjeme terminar, déjeme terminar, tengo el piso. El punto es básicamente que esa persona ahora, igual que todos nosotros, tenemos que empezar a desarrollarnos, a perfeccionarnos o madurar, que es la misma palabra. ¿Verdad? Y cuántas, después que yo recibí a Cristo y tú también y todos, hemos pecado 20 veces y a veces ni sabíamos que estábamos pecando. Entonces, hay situaciones en nuestra vida, de acuerdo a la problemática con que fui a Cristo, yo, ok, sí recibió a Cristo, recibió al señor, pero ahora él ni sabe las promesas de Dios para él. Es un bebé que está a leche y la leche se la tengo que dar yo y está yendo a una iglesia que tal vez está diciéndole esto y lo otro. La cuestión de esto es muy complejo. Si él recibió a Cristo, está salvo aunque se suicide. Sí lo recibió. Exacto. Correcto. Y no apostató. Pero es que creo que ahí tenemos un problema en las iglesias, porque la gente da por hecho que en un culto, entonces llamamos a los que no han recibido al señor, se paran y reciben al señor. Algunos ni siquiera lo hablan, algunos ni siquiera son capaces de repetir la oración de fe. Y entonces la gente da por hecho, ya recibió al señor, ya su vida cambió. Yo creo que tendríamos que entender que hay que recibirlo con el corazón. Claro. Y proclamarlo con la boca. Eso no es nomás que Dios está desparado. Entonces, recibir al señor, no, es más profundo. Pastora, por eso la situación básica aquí es, sí recibió a Cristo. Correcto. Ese sí, es que tenemos nosotros que hablar. Bueno, pero dale validez a la pregunta. Y sí permaneció en Cristo. La pregunta dice que lo recibió. Tú tienes que darle validez. Ni siquiera quiere decir que permaneció en Cristo. La pregunta dice, recibió a Cristo. Entonces ya, si lo recibió, creemos lo que la pregunta dice. Algún fruto de salvación. El autor tiene razón. El autor dice que lo recibió. Como ves, estamos de acuerdo con la pregunta que sigue, está muy buena. La pregunta que acabo de ver que sigue está muy buena. En la mente de él, él iba a matarse, no solo él, iba a matar a la mujer, iba a matar al hombre, al otro hombre. Y entonces ahora recibió a Cristo y ha dado fruto y no va a matar a nadie, nada más que se va a matar a él. Porque él no comprende todavía, no tiene el conocimiento del poderío de Dios en él, ni lo que él ha recibido. Nada más que él cree que recibió a Cristo para ir al cielo. Y lo recibió creyendo que Cristo pagó por su pecado, con su sangre. Pero no sabe las promesas ni lo que Dios tiene para él. Y camina entonces en esa inmadurez, imperfección, que todos caminamos, pero él desafortunadamente, el diablo pues ganó. Está haciendo calor ahí. Está haciendo calor. Aria.